Bueno, Mariana y Patricia. Bien, es una entremés, que es una obra de teatro más bien cortita, y lo particular que tiene la entremés es que es humorística. Por eso el cartel lo que promete es hacernos reír. Y es la historia, sin contar mucho, de un corregidor que tiene ciertos vicios. ¿Qué hace un corregidor? Un corregidor es un juez, es decir, que lleva la ley, digamos, dentro del pueblo. Pero bueno, este corregidor va a utilizar la ley a su favor, no le importa mucho lo demás. Entonces, es muy gracioso cómo se defiende. Cualquier semejanza con la vida real es pura coincidencia. Coincidencia, nada más. Y bueno, Patricia, ¿son tus primeros pasos en la actuación o ya venías pensándolo? No, 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 ya he hecho yo. He tenido la suerte de hacer algunas cosas en teatro, en escenarios. Así que, bueno. Pero una vez más, no viene mal. Hacía bastante ya que no hacía. Así que, bueno, encantadísima de poder hacerlo. Hay que tener en cuenta que forman parte del Instituto Alfredo Bufán, o sea, del colegio. Es una obra del colegio, digamos, le pusimos sepa madre como para darle una forma al grupo, pero es... Bueno, pero ya tiene un nombre el grupo. Sí, tiene un nombre. Es como cuando le pones un nombre a un perro que llega a la casa, ya está, ya es tuyo. Tiene un sentido igual el nombre, que lo explicaremos después de la obra de teatro. Dale, dale. No lo vamos a adelantar ahora, pero es parte del colegio, son alumnos de semipresencial, es decir, gente adulta que está terminando sus estudios, y son como tres cursos a la vez, y están todos juntos. Está bueno. Y de ahí surge la obra de teatro. En realidad es una lectura que estábamos haciendo en el área de lengua, y de ahí dijimos, bueno, representemos. Y si no hay risa, la nota baja un poco, ¿o no? Obviamente. Vos ya has ido, por lo que veo, vos ya tenés, más o menos la tenés clara, entonces vos capaz que ya vas zafando, y aparte vos viniste con la profe. Lo que pasa es que de todas maneras, por más que no salga bien, igual se van a reír si nos equivocamos. Fíjate que la risa de la equivocación, uno se ríe. Bueno, pero está buena, es muy buena idea, porque de esa manera vos ya zafás, decís, bueno, pero si era para reírse. Claro. Claro, era para reírse. Era para reírse. De alguna u otra forma era para reírse. Ellos se van a reír. Bueno, y han puesto un alimento no perecedero como una forma de entrada, ¿no? Así es. Es para ayudar a los hogares que están ubicados en rama caída. Entonces, no solo es hacer una obra de teatro, sino que con algo bueno, como es el teatro clásico, poder también ayudar, enseñarle a los jóvenes y a los adultos del SENS, que lo que uno hace siempre tiene un efecto, y en este caso va a ser poder ayudar a los hogares. Tal cual. ¿Dónde está el SENS? Está en la calle Ortubia, al 2004-35. Es el Instituto Bufano, adelante es secundario y profesorado, y en el edificio de atrás es el SENS, y ahí es donde va a ser representada la obra. Bien, para tener en cuenta, ¿no? Porque hay mucha gente que por allí puede, como decías vos, terminar los estudios y hacerlo de manera semipresencial, a veces es como más simple poder hacerlo, ¿no? Sí, y bueno, yo rescato eso de mis alumnos, de todos los que están en la obra de teatro, porque, bueno, son la mayoría madres y tienen muchas obligaciones, y encima están terminando sus estudios, es admirable, realmente. Qué bueno. Y aparte están haciendo una obra de teatro que en su... Que también es otro tiempo más, ¿no? Exactamente, y que es la primera vez, en este caso, Patri... Esa es profesional, Patri es profesional. Claro, la trajimos, la invitamos especialmente. La invitaron, la invitaron para que vinieran a la obra. Pero el resto no, es la primera vez que lo van a hacer. Muy bueno, está bueno. No, pero de todas maneras, tomar un compromiso así es algo bonito, es algo que es único, porque uno lo hace tal vez una sola vez en su vida, y después no lo hace más, y después podés contarlo, y también poder sacar algo que uno tiene escondido, que tal vez nunca te diste cuenta que lo tenías, que te gusta para poder canalizarlo por ahí. Sí, tal cual. Dicen que el éxito tiene que ver con la realización personal, no con que si el día de mañana esto se hace... Hacíamos bromas nosotros antes de salir al aire, que se iban de gira y qué sé yo. Y por ahí quizás si pasa, si alguien te dice, che, pero que estaría bueno que lo llevemos allá, está bien, funciona. El tema es si, como decías vos, ¿no? Esto te sirve como una anécdota, que te sentís bien y decís, che, yo puedo hacer esto, siempre quise actuar y de repente ahora lo estoy haciendo. Está bueno eso. Todo lo que implica aparte, buscar cada una que tuvo que buscar su vestuario, sentarte a estudiar un diálogo, porque no es lo mismo improvisar que estudiar un diálogo y ver las pautas que tiene ese diálogo. Claro, exacto. Sí, tal cual. Aparte que... Un desafío. La obra está ambientada en la época barroca, entonces es como que hay ciertas palabras que, a ver, tienen que ser... Sí, que hoy no se dicen. No, tal cual. Entonces es como que, bueno, y a mí lo que mucha gracia me da es que, por ejemplo, tengo compañeras que me dicen, ay, no, pero esto lo leo y a mí me da vergüenza, yo no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer. Y al final llegan al escenario y son exigentes. Se transforman. No te da una idea lo bien, lo bien que le sale a todas. Son espectaculares, la verdad. Qué bueno. Qué bueno, porque uno es multifacético, ¿no? Sí. Pero a veces uno viene con un montón de cosas desde chico y, bueno, eh, bueno, pero esto es lo que soy. Y a lo mejor tenés un montón de otras cosas más. Es así. Lo que a veces... Sí, porque por ahí a veces, bueno, la vida te lleva a que tenés otras obligaciones, otras responsabilidades y, bueno, tal vez en ese tiempo que nosotros nos hemos tomado en este momento para nosotros, para progresar, para salir adelante o para cumplir metas que uno tal vez cuando fue más joven no lo pudo hacer, se descubren tantas cosas. Tal cual. Y eso es espectacular. Es re lindo. Y que nunca es tarde, aparte. No. Es lo que hablábamos la otra vez en el curso. Nunca es tarde para hacer algo nuevo. Como en este caso el teatro te libera de un montón de cosas, te hace ponerte en los zapatos de un personaje y que después uno mismo en la vida real te ayuda a ponerte en los zapatos de otra persona para entender, ser más empático. Te ayuda de un montón de maneras. Tal cual. Vos nombrabas recién, bueno, la empatía, el nunca es tarde para hacer algo, un montón de situaciones que uno tiene dentro y que las puede expresar, que uno no se anima y después lo termina haciendo bien. Son todas las características que tenemos cuando somos niños. Cuando somos niños nosotros estamos actuando todo el tiempo. Creamos personajes, somos mamá, somos el papá, somos el tío, le decimos a este qué es esto, qué es lo otro, nosotros dirigimos, nuestros juguetes forman parte de una vida, de una historia. Y después vieron que el sistema que tenemos, como que nos va comprimiendo y como que eso ya no es parte de la vida, como que ya eso ya pasó. Y después cuando sos más grande te das cuenta de que está buenísimo hacer eso, está buenísimo imaginar, crear personajes, actuar en una obra de teatro, que los demás se rían con vos, que vos hagas reír a los demás, o lo contrario, hacer algo dramático. Y cuando somos niños es tan simple hacerlo. Lo que pasa es que cuando... Hay que volver a ser niños. Hay que volver a serlo en muchas ocasiones, porque realmente la empatía, por ejemplo, tenés que ser un niño, cuando vos lloras, ustedes no sé si son madres las dos, pero una mamá, por ejemplo, cuando se siente un poco triste, bueno, pero fuiste hija, uno cuando es niño, el niño que se acerca, no sabe qué hacer, pero viene y te abraza, o llora con vos, por ejemplo. Y de grande es como que se va perdiendo, y está bueno serlo. Pero de todas maneras dice que cuando uno es chico, los personajes que vos creás es lo cotidiano que vos ves en tu casa. Claro, claro. El personaje de la mamá, del papá, del veterinario, de lo que vos quieras, de la persona que vende en el negocio. Y después eso es como que se va, es como un embudo, es como que se va cerrando y te vas limitando a un solo camino que es el que vos, o sea, el que la vida te presenta por ahí para poder hacer. Entonces es como que volvés a abrir el abanico con esta posibilidad y bueno, sale un montón de cosas. Tal cual, tal cual. Bueno, se está haciendo mucho teatro con los niños también, para que esto siga, para que siga estando. Y vos tenés a tus niñas un poco más crecidas, pero bueno, ahí las tenés, ¿no? O en el teatro, ¿no? Digo, niñas crecidas en el teatro. Ya me quedé, me perdí en la conversación. No, vos sos la que las inspiró, ¿no? De cierta manera, que pudieran hacer algo un poquito más, ¿no? Sí, y aparte, al principio era muy gracioso cuando yo llevé la obra de teatro, empezaron a leer y al principio era esto vamos a hacer, esto vamos a hacer. Y de repente empezaron a entender en los diálogos y se empiezan a transformar. Ellos no se dan cuenta cómo han crecido desde el inicio de clase hasta ahora, son otras personas. Y me sorprende, hay una de las chicas que voy a decir su nombre porque lo merece, Débora, que es una de las actrices al principio estaba como muy insegura del personaje y los últimos días que hemos estado ensayando es otra persona, la alegría que hay en su rostro es contagiosa realmente. Y así con cada uno de los personajes. Qué lindo, qué lindo porque está bueno, es como que tu mente va preparándose y que tenés que estudiarlo y que tenés que aprenderlo y lo querés hacer de la mejor manera. Aparte que uno, es como dice Mariana, que uno es como que vuelve a ser niño, entonces volvés otra vez a la imaginación de cómo crear ese personaje, más allá de lo que vos tenés escrito. Sí, le das tu impronta, tenés que darle tu impronta. a ver qué gesto puedo hacer acá, a ver cómo me puedo mover allá. Hay que jugar. Exacto. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Hay que jugar. Es muy bueno, bueno, eso también les va a servir para cualquier otra cosa en la vida, muchos, porque rompe un montón de patrones. ¿Cuándo va a pasar, díganme, dónde repetimos el lugar y cuál es la entrada? Ah, mañana. A la alumna, por favor. Mañana, 16 de junio, Instituto Alfredo Bufano, en la parte del CENS, en la parte de atrás del CENS, la calle Hortubia, 2004-35, a las 20 horas, y la entrada es un alimento no perecedero. Muy bien, bueno, farsa y justicia del corregidor, para descostillarse de risa, ¿no? Sí, así es. Se va a cumplir, seguramente. Felicitaciones. Muchas gracias. A las dos y bueno, a todo el elenco, ¿cuántas son en total? Ocho. Ocho personas. ¿Todas mujeres o hay algún varón? Todas mujeres, un varón que es traspunte, los varones no quisieron actuar, lo voy a aprovechar, voy a aprovechar el aire. Bueno, en realidad, falta de agallas. Somos ocho en escena, pero bueno, tenemos nuestros otros compañeros que también... ¿Le faltó un poquito de coraje a los varoncitos? yo creo que sí. Ocho. Un poquito. Un poquito. Ocho. Y bueno. Se lo pierden. Se lo pierden. Porque es una experiencia espectacular. ¿Sabés qué? Después en la próxima va a decir, ay, yo quiero salir de... No, no, pero si... Es la idea igual. Que para que miren, para que la próxima quieran salir. Pero que tengan una línea, una línea, dos segundos nada más en la próxima. Sí, sí. Y se lo ganen ahora. Claro. Por supuesto. Si ustedes ya fueron al frente o no. Sí, tal cual. Bueno, listo. El que fue al frente, profe, tiene beneficio la próxima. Acá no quiero pelear entre alumnos, después... Y no, pero ¿cómo le va a sacar tiempo a ella, después que van a ir los otros? No, ¿o qué? La próxima van a ir de nuevo. Es mérito. Es mérito. Viste que está todo, que la mérito, que esto y lo otro. Ya estuvo. ¿Vieron que íbamos a armar pelea? Tiene que haber pelea. Mariana y Patricia, gracias por acercarse. La nota enseguida va a estar en dialradio.tv completa para que la puedan ver. Gracias. Muchas gracias.